A veces yo no lloro delante de ella, porque ella se pone más triste. Le doy valor, así le digo, no te apures que tú te vas a sanar. Se le mejora y le vuelve, entonces se le llena el cuerpo, se le pide hasta la cabeza. Ella no puede dormir, ni comer tranquila. Tenía que apiarla, cargarla, acotarla. Yo cuando no tenía para el pasaje, yo me desesperaba. Yo no puedo darle lo que necesite a ella. No puedo. Yo tengo casi cinco baños y no trabajo. Me siento mal porque mi papá está así para que se sane, para que no pueda ayudarle a comprar medicamentos. Realmente está descrita como una patología crónica, donde el seguimiento y la disciplina en cuanto al tratamiento es fundamental para la buena evolución del paciente. Y yo me siento mal, con 578 millones de veces. Los ha новый, los ha новых estándarr. Enseñad, ¡oarm a mental muchas miles de alta. El candy es una granja veía del evento, Más proyectos indicó la vista bastante baja en el tiempo de laww. Gracias por ver el video.